Es diferente, ven con la gente, quiero ver Gerard pirar Nuestra danza es muy loca, no quiero nadie parar Y jogue sus brazos para atrás, balanza su pescoço Está transpirando porque se puso crema Es diferente, ven con la gente, quiero ver Gerard pirar Nuestra danza es muy loca, no quiero nadie parar Y jogue sus brazos para atrás, balanza su pescoço Un swing y tapatina con un volumen de la mano Está transpirando, Marte ¿Por qué transpiras tanto? Porque hay piroshka ¿Por qué transpirando, Marte Juan, anda a buscarlo, después Juan Paramos, paramos ¿Por qué dispen por la mano? 1, 2, 3 2, 3 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 13, 24, 15, 16, 19, 20, 16, 20. ¡Suscríbete al canal! 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 Que vices peligrosas, lindas y ajustadas No pierdes el encanto por bailar Reforzada, hoy que está en la playa De un beso me calla Un poco atrevida, pero a mí me encanta Yo invito a los brazos, me dan de los brazos Que no van a caer, no van a empezar Y con el aniversario, que no va a ser la bien Yo estoy ansioso por estar solo suyo Yo voy a hacer algo correcto Y él es controlado con las ganas que te dejo Maradona, hermoso Maradona, hermoso ¡Hola! Vas a volver a la vida, a dejar de ser la inofensiva Aparece la culpa fue mía, que nos gustemos todos Tú me volviste a atrever, a la vida soy un sinoso día No es la maravilla, a la risa, pero que me enloqueció Quiero volver a utilizar, a la cara de tu cuerpo, a la suerte de la cocina Se prepara en la boca fina, que te rompen toda la tarima Se agilita como Lolo tan loco ¡Puto o na! Pasar para la entrevida a esa guacha, y en el peco con el foco se marcha Eso me gasta y te firmo el culo Y yo le pido que le doy el culo Y yo le pido que le doy el culo Y yo le pido que le doy el culo Y yo le doy loco, y yo le doy loco Es que ella sin él me nota Y yo lo doy loco, yo lo doy loco ¡Puto o na! 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 ¡Eres la linda! ¡En el pasado! ¡Siempre tan linda! ¡El más dulce! ¡Siempre tan linda! ¡Ahí sí! ¡Quiero bien lo que te sede y te llamaré! ¡Puto o na! ¡Siempre tan linda mujer! ¡Quiero ser! ¡Puto o na! 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 Me está de la cabeza, como la vida que se vea Y me vas a hallar mi corazón ¡Déjate de joven! ¡Está más duro que una mesa! ¡Déjate de la cabeza! ¡Somos los dueños del reno! ¡Somos los dueños del reno! Marce, ¿por qué estás tan transpirado? ¡Se puso crema! ¡Se puso crema! ¡Se puso crema! ¡Para, para! ¡Para! Además si las cosas vienen no olvidemos de nada Acá hay una cantera ¿La voz dónde la dejaste, Juan? En el último casallo Che, ¿la Sojota quién suena? ¡Mía, mía! ¡Gracias! ¡Gracias!